Muy buenos días a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Buscando a los jugadores más baratos en llegar a 90 en todas las posiciones de eFootball 2023. Antes de empezar con el vídeo, por aquí me podéis seguir en Twitch, donde probamos a estos jugadores que veis, otros muchos, otros diferentes, en directo, por supuesto. Y por aquí el vídeo anterior para que lo veáis después de este. Primero veis este que estáis viendo y después el otro que ya... no, el otro que ya... es como si me metiese el dedo, ¿verdad? Bueno, el otro que ya lo tendréis en otra pestaña preparado, yo lo sé. Bueno, vamos con los extremos derechos, venimos de los extremos izquierdos, vamos a los extremos derechos. Esto parece un debate político, no lo es, no lo es. Y vamos a repasar como siempre el max level, que nos vamos a basar como siempre en eFootball. Bueno, hoy extremos derechos, ¿vale? Y como siempre, pues vamos a aplicarle 10 parámetros para hacer una pequeña diferenciación en caso de empate a rango, es decir, a precio. O también para que el vídeo lo podamos aprovechar para que sea un poco más completo y veamos algunas condiciones más del jugador. Es un poco muy, muy estándar estos vídeos, que ya sabéis que no son de análisis, sino de simplemente encontrar a los jugadores más baratos en cada posición. Y hoy, extremos derechos. Vamos con esos 10 parámetros que serían los siguientes. Actitud ofensiva, control de balón, regate, conservación de balón, pase raso, pase bombeado, finalización, velocidad, aceleración. Y equilibrio, exactamente los mismos que extremos derechos. Hagan sus apuestas de cuál creen que va a ser el más barato. No hagan trampas, por favor, no hagan trampas. Y venga, empezamos el paso, vamos al lío. Bueno, puesta número 5 para uno de mis jugadores fetiche, por no decir el jugador fetiche, por antonomía sea, que es Ángel Di María para mí, de mi canal en general. Porque Ángel Di María en PES anteriores a mí ya me encantaba, PES 2015, yo creo en PES 2016 le dimos alguna vuelta también. En todos los PES siempre tengo un Ángel Di María en mi equipo y en este fútbol también, o sea, también tal cual. Me parece un jugador muy bueno en el juego y, bueno, pues yo tengo un poco de predilección por él en general. Lo encontramos en Piemonte BN, es decir, en la Juve, ¿vale? Ya sabemos que no está en la Juve ahora mismo, pero en el juego lo encontramos así. Liga italiana, 82K, 91 de max level y, como veis, sube mucho el precio comparado con los extremos izquierdos. Aquí el extremo izquierdo estaba 20K por debajo prácticamente y aquí estamos en 82K, que es más o menos un precio estándar dentro de estas posiciones que estamos repasando. Di María subo un total de 823 puntos en esos 10 parámetros que os nombré antes y es un jugador para mí muy completo. Yo os hablo un poco de Di María porque lo he probado muchísimo, no solo lo he probado, lo uso en la actualidad. Es, ya digo, uno de mis jugadores favoritos y para mí es un jugador súper completo. Además, Di María es creador de juego y yo lo aprovecho mucho de media punta. Comparte rango con Berardi, que es otro jugador que he utilizado pero que no me gusta ni la mitad que Di María. Es un gusto personal, por supuesto, no estoy diciendo que sea malo para nada, pero comparte rango con Berardi y lo que pasa es que Di María tiene muchos más puntos que Berardi en estos parámetros, por eso destacaba así. Bueno, vamos al puesto número 4 y nos encontramos a Rafinha, Fútbol Club Barcelona Liga Española, 76K. Aquí bajamos un poquito el precio, mantiene el max level de 91 y suma un total de 825 puntos, que son dos puntitos más que Ángel Di María, no mucho, y que además va a hacer que sea el jugador con mejor puntuación de todo este top. Rafinha, lo he utilizado también, a Rafinha. Lo que pasa es que yo he utilizado una versión de él de jugador de huecos y no es lo mismo porque esta versión que tenemos aquí estándar, la de GPS, es extremo prolífico. Pueden jugar por las dos bandas, aunque lo veáis de extremo derecho, pues pueden jugar perfectamente de extremo izquierdo, es decir, de manera natural, perfectamente. Y es un jugador, pues bueno, la versión que yo probé, a ver, no me ha desagrado nada, la verdad. Es un jugador muy rápido, es un jugador regateador, en fin, yo creo que es un jugador que se puede probar, sobre todo si te gusta jugar, obviamente, con extremos. Promedio 82,5 puntos y comparte rango con Richarlison. Puesto número 3, y es que entre brasileños anda el juego todavía. Y tenemos aquí a Anthony, venimos de Rafinha, pasamos a Anthony, y para encima, para colmo, Richarlison estaba en el rango de Rafinha. Y aquí tenemos a Anthony Manchester United, de inglesa, lo encontramos por 70k. Y es un jugador, pues un poco estilo también, pues rápido, regateador, un poco también del corte que estábamos viendo de Rafinha. Quizá un poco, se puede mover un poquito mejor que Rafinha. No es un jugador que ya he probado mucho, lo he probado, pero no lo suficiente como para daros aquí una explicación de qué tal es y qué tal no. En comentarios me ponéis vosotros cómo consideráis a Anthony. Un total de 822 puntos, insisto, estamos en 70k, y un jugador que comparte rango con Irving Lozano y con Marco Asensio. Yo Irving Lozano, este, mira que lo he utilizado en otros PES, o Antiguo y Fútbol, para que me entendáis. Sin embargo, en este no. Sí que he utilizado más a Marco Asensio, que lo veis ahí, que comparte rango también con Anthony. Por cierto, Anthony también es extremo prolífico, pero en este caso solo puede jugar de manera natural de extremo derecho. También puede jugar de interior derecho, recordad siempre, tíos. Extremo prolífico no es compatible con interiores. Sin embargo, Ala Móvil es compatible con interior y extremo, ¿vale? Para que los que hagáis. Puesto 3, Anthony, 822 puntos, 70k. Puesto número de 2, estamos llegando al final. Y nos encontramos, nos vamos a encontrar con un jugador como es Berguis, 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 no sé cómo se dice, chicos. Lo encontramos en la FC Ajax, Eredivisie, 51k. En este ya nos quedamos en 90 de valoración, 805 puntos. Y es un jugador que ya veis que tiene muy poca puntuación, comparado con los anteriores. Y no solo eso, sino que además a mí directamente no me gusta. He probado incluso cartas de Pou, he probado la carta normal. A mí, Berguis, voy a llamarlo así, no es mi estilo para nada. No sé si para vosotros lo es, pero para mí no. Con todo respeto lo digo, no lo digo por como estar dando una lección o algo así. Absolutamente para nada. Simplemente digo que no es mi estilo de jugador. Es un extremo prolífico también, puedo jugar por las dos bandas. De hecho, es mucho más paulivalente que los anteriores jugadores. Y es un jugador en general y en general es completo, pero a mí no me gusta. Cosas buenas que tienes, que es constante, por ejemplo. Que eso siempre suma, pero personalmente a mí es un jugador que no es mi estilo, sin más. Aquí ocupa la posición número 2, 51. Y terminamos con el número 1. El jugador más barato que llega a 90 de valoración como extremo derecho. Jugador que suma un total de 811 puntos, es decir, 81.1 de valoración promedio en esos 10 parámetros que le hemos dado. Hablamos de Pedro González, jugador, lo encontramos en el Sporting, Liga Portuguesa, 47k. Ya veis que es mucho más caro que el de extremo derecho. Que costaba, que era de Yemi, que costaba 39k. Pedro González, no lo he probado, tíos. No puedo hablar, no tengo opinión, pero es el extremo derecho más barato de todos los que hay en el fútbol que consigue llegar a 90 de valoración. Por lo que intuimos en los parámetros que tiene, la verdad que parece un jugador súper completo. De hecho, no escatiman nada, no escasean nada, no le falta de nada, incluso en finalización. Tenemos un jugador bastante completo. Ahora, yo no lo he probado, no puedo opinar, pero sí que podemos decir que es el más barato que llega a 90. Y lo tenemos por 47k. Bueno chicos, pues este es el top de los extremos derechos más baratos en llegar a 90. Es un top que personalmente a mí me gusta mucho más que el de extremo derecho. Hay jugadores que me parecen mucho más aprovechables y empezamos por el número uno que es Di María. Pero por supuesto que podemos encontrar a jugadores como Anthony, como Rafinha, incluso jugadores que comparten rango como Richarlison, por ejemplo. Son jugadores interesantes. No me gusta ver Wish, ya lo he dicho, pero me parece mucho más aprovechable de la sección extremos derechos. Incluso ya no son los que llegan a 90, sino los que lo traspasan, porque aquí encontramos material muy interesante. Pero en este top concreto me parece un top más completo, más interesante que el anterior. Ya sé que no viene a cuento, que aquí lo que viene a cuento es que hay jugadores en esta posición alcanzan 90 y son los más baratos. Y que me comentéis porfa qué tal va Pedro González aquí debajo, porque yo no lo he usado nunca. Conscientemente no, a lo mejor lo he puesto a algún partido y no me he enterado de tantos que he jugado. Porque aunque no lo sepáis y aunque no lo creáis, yo creo que andaré por los 6.000 desde que salió hace más de un año. Estamos llegando a un año y medio todavía, pero bueno, andamos un año, tres meses, un año, cuatro meses. Dream Team, yo creo que habré jugado aproximadamente de 5.000 y 6.000 partidos. Por cierto, todos en directo. Haciendo promo. Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Opiniones, recomendaciones aquí debajo. Una suscripción, chicos, para seguir adelante con este canal, que creo que está quedando bastante bien. ¿Puede quedar mucho mejor? Sí. Pero creo que está cogiendo un cariño muy interesante, a mí me gusta. Creo que os está gustando también, pues la suscripción es lo mejor. Siempre por detrás de que compartáis el vídeo, que os agradezco un montón. Y que le deis un buen me gusta al vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao.